Video Tutorial Estudio Video 10 Ahora vamos a mostrar que estamos buscando un video en Youtube que la finalidad de este video va a ser servir de fondo para nuestra demostración donde vamos a mezclar dos imágenes una primera que va a tener un fondo de color al que se lo vamos a quitar y colocarle el fondo que hemos bajado recién desde Youtube ahí lo estamos buscando, el video llamado Playa Bonita entonces tenemos que ir a la línea de edición ahora vamos a buscar el video, lo colocamos en la línea de tiempo y también tenemos un video que hemos bajado previamente que es una animación 3D ambos videos los vamos a colocar en la línea de tiempo pero primero lo vamos a hacer solamente con el de la playa ahora vamos a buscar el video donde está la mujer con el fondo verde que es el que vamos a quitar la colocamos en la línea de tiempo ajustamos el tamaño y ahora vamos a croma aplicamos croma de color verde y ahí se quita el fondo ahora lo haremos lo mismo con el otro video de la animación 3D vamos, lo bajamos a la línea de tiempo bajamos el video de la mujer a la línea de tiempo 2 lo redimensionamos y lo vamos a colocar a un costado para que se vea solamente la mitad de la mujer para mostrar que se puede colocar en cualquier sector del video aplicamos croma croma color verde y quitamos el fondo verde hay que señalar que se puede hacer con cualquier color no necesariamente el verde vamos a compartir crear un nuevo video colocamos un nombre del video y ahora comenzará el renderizado para efectos de este how to el renderizado lo hemos cortado porque demora un tiempo ahora supuestamente ya ha terminado el renderizado y tenemos nuestro video completo ahora vamos a pasar como agregar un título flash a este video esta es una característica desde el video estudio 10 en adelante donde se pueden agregar animaciones flash a un video para que tenga transparencia el fondo de la animación flash tiene que tener color blanco lo posicionamos lo redimensionamos ajustamos el tamaño ahora vamos a compartir crear un nuevo video y le damos el mismo título pero con guión guión título para diferenciarlo del proyecto anterior le damos guardar renderizado ahora vamos a mostrar como poner títulos que son los que vienen definidos dentro del programa se colocan en la línea de tiempo en la sección de títulos como pueden ver en la línea de tiempo hay una sección para colocar títulos para colocar audio y para colocar música y dos títulos de videos que son los que se van a posicionar el segundo va posicionado sobre la primera línea de tiempo entonces ahora escribimos buscando un video que es como empezó este video tutorial lo posicionamos arreglamos la línea de tiempo para ver de que el título no vaya a tapar algo que sea de interés y este es el resultado y este es el fin de este how to lo que es lo que se va a hacer la línea de tiempo lo que se va a hacer lo que se va a hacer y no se va a hacer de que agrega